Bueno, y ahora sí llegamos a la última ponencia de la noche con una mujer que es todo un portento. Ella es ingeniera superior química, doctora en ingeniería superior química, y también es una de las mayores expertas de España en la aplicación práctica del Big Data y la inteligencia artificial. Es embajadora de España de las conferencias Women in Data Science de la Universidad de Stanford y miembro de la fábrica de ideas Data Innovation Network de la Universidad de Columbia. Además, fue copresidenta del órgano consultivo de alto nivel sobre inteligencia artificial de la ONU y secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Con ustedes, Carme Artigas. Bueno, buenas tardes. Lleváis cuatro horas aquí, por lo tanto, enhorabuena. O sea, que habéis resistido ya. Os merecéis, de verdad. O sea, de verdad. Y para mí es un papelón, porque después de cuatro horas de estar con todos mis colegas explicando con pelos y señales de la inteligencia artificial, lo que voy a hacer es lo que hace la persona que está al final. Os voy a hacer un examen. A ver si os habéis aprendido la lección, porque hemos empezado desde contaros lo que era la inteligencia artificial con Isaac, hasta hablar de la inteligencia humana con Mariano. Y os voy a hacer una pregunta. Después de todo lo que habéis escuchado hoy, ¿cuántos de vosotros confiaría en entrar en un coche autónomo no tripulado? ¿Cuántos de vosotros preferiría un diagnóstico emitido por una inteligencia artificial antes que un médico? Bueno, ahí ya. ¿Cuántos de vosotros pensáis que la inteligencia artificial generativa puede mejorar vuestra productividad en el puesto de trabajo? ¿Cuántos pensáis que os va a quitar el puesto de trabajo? ¿Cuántos pensáis que la inteligencia artificial puede manipular las 54 lecciones que hay en el mundo en el año presente? ¿Cuántos alguna vez habéis dudado si esa foto, ese vídeo, esa noticia era verdadera o falsa? ¿Cuántos habéis usado ChatGPT? ¿Y cuántos tenéis hijos que han usado ChatGPT para hacer los deberes? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial, a diferencia de cualquier otra tecnología... ¿Esto por dónde va para que yo pueda pasarla? ¿No? ¿Sí? Ah, no. No me va. ¿El sensor dónde lo tenéis? ¿Arriba? ¿No va? Esto no es inteligencia artificial, lo tenemos claro, ¿no? Bueno, ¿alguien que me la vaya pasando, entonces? ¿Falta pilas? Mariano, ¿te las has terminado? Bueno, ¿alguien si quiere pasar? Lo que estaba diciendo es que la inteligencia artificial tiene algo muy distinto con cualquier otra tecnología, que cualquier otra revolución tecnológica que hemos visto antes. No solamente es una técnica, no solamente es un método, no solamente afecta a la automatización de procesos, afecta a la economía, a la productividad, afecta a la sociedad y afecta a nuestros valores. Y por eso es tan previsiva y por eso es tan diferencial. Porque, entre otras cosas, es la única tecnología que existe que puede seguir evolucionando sin intervención humana. Habéis visto con Isaac, desde el origen de los tiempos, también con Carlos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, gracias a la computación, a su computación, el Big Data, hemos sido capaces de procesar cantidades ingentes de datos y un poco aporreo, con muy poca inteligencia. Hemos conseguido encontrar patrones de los datos, entrenar modelos que eran machine learning, a partir de datos del pasado, históricos, poderlos entrenar para encontrar modelos y predecir el futuro. Después hubo, como hemos contado, a través de la empresa DeepMind, que se adquirió en 2014 por parte de Google, que inventó AlphaGo, y ahí descubrimos el Deep Learning, que era una manera mucho más avanzada de machine learning a partir de redes neuronales. Y eso permitió algo que hasta ese momento había sido muy difícil de conseguir, que era interpretar de una manera mucho más eficiente, identificar imágenes, identificar texto, identificar voz. Porque, si os acordáis, siempre las máquinas han hecho algo muchísimo mejor que las personas, que era hacer cálculos muy complejos en muy poco tiempo. Pero había cosas que el hombre humano siempre había hecho mejor que las máquinas, que era identificar textos, identificar imágenes, identificar voz, hasta que llega el Deep Learning. Y ahora ya estamos en otro, diríamos, hola, otra familia, otra generación de tecnologías que no habíamos pensado que harían, que es que además estas máquinas, además de proyectar, además de darnos probabilidades, además de darnos, pues, más allá de capacidad de decisión, también pueden generar cosas nuevas, también pueden crear. Y hemos visto, de verdad, no sé qué está pasando, eh. Se terminan las pilas, en algún momento me tenéis que ayudar. ¿Podéis pasarle la... por favor? Si le perderíamos el ritmo aquí. Chicos. ¿Los técnicos? Yo lo hago bien, os lo prometo, eh. Yo hago así. ¿Si me ayudáis? ¿Otra vez? No. Pero yo lo hago así y lo pasáis vosotros. ¿No? ¿Ha vuelto a pasar? Sí, ahora no se proyecta. Bueno, esto lo hemos visto antes. Es que esto es muy importante. No quiero que confundáis la imagen que nos ha enseñado Isaac ya de en qué momento las máquinas confundían la magdalena con el Chihuahua. Es ese gráfico el que me interesa. ¿En qué momento ocurre eso? Tenemos que el ser humano, si ves, tiene un 5% de error. Pero llega un momento, a partir de 2015, gracias al Deep Learning, donde ya las máquinas tienen menos error que nosotros. Y esto ya ha ocurrido en todos los ámbitos. Fijaros que ya a partir del 2020, absolutamente en todos los aspectos de convención del lenguaje, de convención lectora, de reconocción de imagen, de reconocción de habla y de reconocción del lenguaje escrito, ya las máquinas son más inteligentes que los seres humanos. De hecho, se les ha pasado el examen de selectividad, el examen de acceso médico a Harvard, y el examen de todo, el examen teórico de conducir, el práctico de momento no, los robots. Pero vamos por ahí. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un momento exponencial en aumentar de esas capacidades que hasta ahora pensábamos que solo eran humanas. Lo hemos visto también cómo se ha evolucionado desde 2014 a imágenes generadas por código, hasta imágenes, esa es la última, generadas por una frase. Y nos veían también, Carlos nos enseñaba, cómo Sora, a partir de una frase, es capaz de hacerte un clip de 30 minutos. Igual ahora, sencillamente, para hacer una película de Netflix, tendrás que meterle el guión y la máquina ya te sacará la película, siempre y cuando el guión lo ha hecho una persona, porque también la máquina puede hacer un guión. De ahí, os acordamos, las huelgas que hemos visto en Hollywood. Hemos visto huelgas en Hollywood de los que hacían los guiones y de los actores, porque no sé si sabéis que ayer Mediaset anunció que tenemos una presentadora virtual en la televisión, Alba Reina o Renay. Vamos a ver qué impacto tiene esto en nuestra sociedad. Porque, como decía también Mediaset en el final, la tecnología nunca es buena o es mala, pero tampoco es neutra. Y lo decía Marta. La tecnología no es neutra, depende de quién la use y para qué la use. Porque el mismo martillo puede usarse para clavar un cuadro precioso o para matar a alguien. Por lo tanto, es muy complicado plantearnos cómo regular la tecnología. Porque si regulamos la tecnología, mataremos la innovación. Pero si no la regulamos, podemos tener unos efectos indeseados y, sobre todo, la pérdida de control. ¿Por qué nos interesa la inteligencia artificial y por qué es tan pervasiva y por qué está afectando a todas las dimensiones? Porque tiene oportunidades y también tiene riesgos. Pero si no tuviera oportunidades y beneficios, tampoco estaríamos aquí. Tampoco habría tanto dinero metido en tantas de estas empresas para desarrollar la IA. Es porque hay oportunidades. Lo hemos visto desde los coches autónomos a la capacidad de desarrollar nuevos fármacos, porque hemos descubierto cómo se llegan las proteínas con alfafol, pero también hay riesgos. Y también Marta los ha apuntado muy bien. El riesgo, las deepfakes, a no podernos creer lo que vemos, el riesgo a que las máquinas nos sustituyan o nos reemplacen. Y fijaros que en el debate del último año, precisamente desde que nace ChatGPT, mucho del debate de la industria es alrededor de los riesgos. Pero la industria es muy lista en todo esto. ¿Os acordáis que había alguien que escribió una carta diciendo que tenemos que parar la innovación, tenemos que pararla ahí en seis meses? ¿Qué le dijo? ¿Qué le escribió? Elon Musk. ¿Por qué? Porque no tenía un producto de IA. Dice, dame tiempo que compita contigo. Era la única razón. No tenemos que parar la innovación. Tenemos que seguir innovando para que la tecnología encuentre las soluciones a los problemas que ella misma ha creado. Y lo que está pasando aquí es que la industria está poniendo el foco en los frontier AI risk, es decir, en los riesgos de futuro de las tecnologías fronteras. Pero, perdona, los riesgos ya los tenemos. Si no hacía falta que viniera la inteligencia artificial para tener los riesgos. Si los riesgos tenemos cada día, en TikTok, en Twitter, el riesgo a la desinformación, el riesgo a la manipulación, a la amplificación que está generando la población de la sociedad, el riesgo a las instituciones, el riesgo a que nos sesguen, a que nos discriminen. Y eso ya está aquí. O sea, no fijemos el foco en los problemas de futuro. Resolvamos los problemas que tenemos hoy. Y todas las tecnologías tienen beneficios y tienen riesgos. Este es el nuestro problema. El problema es cómo se reparten esos beneficios y esos costes de manera equitativa a lo largo de todas las capas de la sociedad y a lo largo de manera distribuida también desde la dimensión global. Porque, claro, fijaros que todas esas tecnologías que hemos visto, los mangos, los gafas, son cuatro muy grandes americanos y cuatro muy grandes chinos. Toda la inteligencia artificial se está desarrollando en el norte global. ¿Y qué pasa con el sur global? Sur global, que por cierto, son los que van a ser la mayor parte de la población del futuro. Resulta que toda la tecnología se está desarrollando con capacidades del norte global, con datos del norte global para aplicarlo en el sur global. Y, por lo tanto, cuando estás pensando en cómo tienes que regular esta tecnología para que podamos acceder a esos beneficios y que podamos minimizar esos costes, el gran problema de la desigualdad social que existe hoy no solamente es que la mayor parte del planeta, que entre otras cosas, o si ya sabéis, que aún quedan 2,5 billones de personas en el mundo que no tienen acceso a Internet, o sea, no estamos aquí nosotros con la inteligencia artificial y hay 2,5 billones de personas en el mundo que aún no tienen acceso a Internet. Si queremos que un mundo utilice la inteligencia artificial y la tecnología para mejorar todo lo que tenemos que mejorar en un mundo, que están muy bien definidos, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que utilizar la tecnología, tenemos que utilizar la inteligencia artificial, pero tenemos no solamente de conseguir que todo el mundo tenga el mismo derecho a acceder a sus beneficios, sino también a poder disponer de las herramientas que generen estos beneficios. ¿Y esas herramientas cuáles son? Acceso a datos, acceso a computación y acceso al talento. Y esas son las tres grandes piezas que están marcando a la geopolítica mundial. Porque la geopolítica, que cuidado, la palabra ya es un eufemismo, porque la geopolítica supone que un gobierno, una nación, se dedica a implantar sistemas y normas para poder proteger a su país dentro de un contexto geológico, dentro de un territorio. Pero la geopolítica ha desaparecido. Existe la geopolítica, la ciberpolítica y la política del espacio sideral. Porque ahora se juega en ese terreno de juego. O no estamos viendo cómo ciertos países sospechosos habituales se están metiendo a través de ciberataques en procesos democráticos de Europa. Cuando antes hablabas de un ciberataque, era un ataque cibernético en el mundo virtual, en el mundo cibernético. Pero el ataque cibernético tiene que ver en un oleoducto físico, en una planta eléctrica. Por lo tanto, todo este mundo se está mezclando. Y la batalla por los recursos claves para el desarrollo de la inteligencia oficial está en las terras raras, está en los litios y está en los lantanos de Chile, pero también está en la minería de asteroides. Y ahora la gran batalla es que vuelve a la luna para poder extraer en la luna los minerales que necesitamos para eso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta de atacantes, de atacantes que ocupan siete campos de fútbol, que consumen una energía insostenible como esto tenga que ir escalando con modelos de mayor número de trillones de parámetros, de mayores necesidades de consumo, que solo es el mundo del norte. O sea, si ya nos faltan chips para el norte, ¿cómo vamos a hacer chips para todo el mundo? ¿Y esos chips dónde están? En dos fábricas, la de Taiwán y la réplica que va a hacer ahora en Estados Unidos. Y por eso, si algún día vienen los chinos y se levantan y invadan Taiwán, no sorprenda. No es por el territorio, no es por el turismo, es por los chips. Por lo tanto, cuidado con todas las dinámicas mundiales que tiene como relación o como implicación esta tecnología. Por lo tanto, es imperioso poder gobernar la inteligencia artificial. ¿Y sabes qué ocurre? Que solo Europa se estaba preocupando por eso. España fue pionera a nivel mundial, esto de la derecha y la izquierda, fue la primera cosa que hicimos con mi Secretaría de Estado en la Carta de Derechos Digitales que presentamos como presidente del Gobierno en diciembre de 2020. ¿Por qué hacía falta una Carta de Derechos Digitales? Si no tenemos los derechos, claro, ya no tenemos derechos civiles, derechos fundamentales, derechos humanos. Lo primero que hicimos era si éramos capaces de revisitar los derechos fundamentales en clave digital. Es decir, ¿cuál es el derecho? ¿Cómo tengo que reinterpretar el derecho a la privacidad en el mundo digital? ¿Cómo tengo que reinterpretar el derecho a la veracidad de la información en el mundo digital? Eso era la primera pregunta. Pero nos dimos cuenta que no era suficiente. Que no era suficiente solamente trasladar los derechos que conocemos al mundo digital, sino que tenemos que reclamar nuevos derechos porque había nuevas realidades generadas, nuevos riesgos. Y nos dedicamos a dos grandes nuevos capítulos que era el derecho sobre la inteligencia artificial y el derecho sobre las neurotecnologías. Un ejemplo. Derechos de la inteligencia artificial. El derecho a no ser discriminado por un algoritmo. El derecho a una segunda opinión humana cuando un algoritmo toma una decisión que a mí me impide acceder a un crédito o a un tratamiento médico. Porque eso puede ocurrir. O el derecho a través de las neurotecnologías a mi privacidad mental, a que no se vendan mis datos cerebrales como se venden los datos cardiovasculares de mi pulsera Fitbit. O queremos que nuestros datos cerebrales estén en la dark web y que un hacker nos los compre por dos de euros y utilice esos datos para vendernos unos auriculares que mientras escuchemos la música nos va a meter un pulso eléctrico que hará que compre eso en Amazon o vote a ese partido político. ¿Por qué esto puede ocurrir? ¿Vamos a permitir que nuestros datos cerebrales o nuestro ADN se revenda a terceros y nuestro consentimiento? ¿O cuando damos consentimiento no sepas que estamos tomando consentimiento? Entonces, todos esos debates los empezamos a hablar desde España y desde Europa. Y desde Europa ya el año, en julio de 2021, empezamos a elaborar la EUA Act, la Ley Europea de Inteligencia Eficial que es muy bonito que estoy aquí porque ayer se aprobó por el Parlamento Europeo convirtiendo a Europa en la primera ley internacional porque afecta a todos los países de la Unión, 23 países de la Unión a la vez y la primera vez que alguien se atreve a regular la Inteligencia Artificial. Y ahí hemos tenido y lo puedo decir porque estaba yo siendo la negociadora jefe y fue el récord Guinness de un trílogo, un trílogo es como una negociación entre el Parlamento Europeo, los países miembros y convocó el árbitro desde la Comisión Europea fue un trílogo de 38 horas de los cuales 26 los tuve sin dormir porque sabía que si se me iban no iban a volver y nos interesaba sacar esa ley porque si no la sacábamos nosotros desde nuestra presidencia nunca iba a ocurrir. ¿Qué es lo que quería todo el mundo? ¿Quién quería que nunca hubiera esta Ley de Inteligencia Artificial? Las grandes fabricantes que no quieren que se la regule pero lo tenemos que entender. Seguro que si le pregunto a una industria farmacéutica si quiere ser regulada me dirá que no. Si le pregunto a un banco si quiere ser regulado me dirá que no. Por lo tanto esto ya los teníamos. Pero también estaba toda la presión social del activismo de las ONGs que quería elevar muchísimo el nivel de protección del ciudadano hasta puntos quizá también incompatible con la innovación. Pero luego estaban los Estados autoritarios que no querían la ley porque no querían que les pusiéramos cortapisas al uso abusivo de la ley por parte de los gobiernos que también nos ha enseñado Marta en algún ejemplo. Por lo tanto fijaros lo complicado que fuera pero lo hemos sacado. Y en este momento la Ley Europea de Inteligencia Artificial que ya se ha aprobado supone algo muy importante. Por primera vez regulamos los usos de autor riesgo de la tecnología y esos usos de autor riesgo no solamente son los usos que afectan nuestra seguridad que nuestra salud sino también son los usos que afectan nuestros derechos fundamentales en ámbitos de riesgo como ser tu puesto de trabajo la escuela. Es decir que yo tenga la tranquilidad de que mi gobierno no utilice mis datos para vigilarme 24 horas cuando estoy en un parque que no tenga que por qué saber quién es la persona con la que me cojo de mano en el parque que sepa su cuenta corriente y los últimos 20 mails porque esto ocurre en China. Ocurre en Estados Unidos que la gente se hace la manifestación de Black Lives Matter y el gobierno tiene totalmente ahí la foto sabiendo lo que ponía no solamente quién eres tú sino que ponía tu bancarta. Tanto esta visión de Europea que aparte luego hemos regulado los modelos de lenguaje de inteligencia generativa no tanto desmustra de regulación sino de un puesto de transparencia que es lo que hace falta nosotros pensamos que es la manera de hacer las cosas. Porque cuando tú generas certidumbre cuando tú generas un espacio legal al final la gente tiene confianza y si tienes confianza vas a adoptar ese producto pero si no la tienes no lo vas a adoptar porque seguro que la mitad de vosotros tenéis ahí con la forma de un partido entre creeros pero también tener miedo. Quizá no lo tienes por ti pero tienes miedo por tus próximas generaciones. Por tanto este camino que hemos marcado de Europa es el camino hacia la gobernanza global. Previamente hubo la declaración de Hiroshima que es un poco las mejores prácticas de la inteligencia generativa y la executive order de Biden que también ha sido un gran camino. Pero realmente la ley de inteligencia artificial es realmente hoy en día el gran referente que esperemos que nos salga bien y si no nos sale bien mejor una ley 80% correcta que ninguna ley porque ninguna ley perpetúa el status quo y el status quo es que no tenemos ningún control desde los ciudadanos sobre lo que hacen las grandes empresas o lo que hacen nuestros gobiernos con nuestros datos y con la inteligencia artificial. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Hombre, eso es como cuando tú contaminas. Si yo contamino perdona, si yo no contamino pero Francia contamina yo me estoy respirando el mismo aire contaminado. Por tanto, o esto conseguimos que sea un consenso internacional y global o tampoco sirve para nada el esfuerzo de Europa. Pero el esfuerzo de Europa también sirve de una manera simbólica porque como yo digo la ley europea de inteligencia artificial no es un estándar solamente legal. No solamente es un estándar técnico de cómo hemos de auditar y tener los controles de calidad del software que por supuesto cuidado ahí es que el software ha vivido de rositas durante muchísimos años el amigo Pedro de Apple Sfera lo sabe. Nunca nadie ha regulado el software. O sea, es lo equivalente a que lanzáramos al mercado un coche sin frenos o que lanzáramos un medicamento al mercado sin una aprobación de sanidad o un análisis clínico. Es que eso no se nos ocurría. En cambio, llevamos 20, 30, 40 años permitiendo que la industria del software lance productos al mercado defectuosos que nosotros detectamos los defectos. Por lo tanto, nos externalizan los costes del control de calidad a nosotros y encima en el caso del chat GPT es que no podemos ni fiar si la respuesta es correcta y encima nos cobran. Oye, ¿por qué es un betatester y yo me arriesgo? Señora, ¿usted quiere estar de acuerdo que le voy a hacer un medicamento experimental? Pues mira, si tú quieres probar tu medicamento experimental, pues tú misma, pero no me vendas como he determinado algo que no lo es. Bueno, pues probablemente estamos poniéndole reglas de certificación y de calidad. Pero lo que le digo, lo más importante no es el llamado efecto Bruselas, que dicen que cuando regulas no es solamente regula para Europa, sino que el mundo también se fija y también da pie a otras regulaciones parecidas. En este caso, para mí es lo más importante, no es un estándar legal, no es un estándar tecnológico, es un estándar moral. Porque por primera vez alguien le dice al mundo lo que no queremos que haga la inteligencia artificial. porque hemos dicho los usos prohibidos y los usos prohibidos son que no quiero que la inteligencia artificial cree un ranking de personas buenas y malas en mi país, que es el ranking social que tiene China. No queremos que la inteligencia artificial se utilice para la vigilancia masiva por parte de los gobiernos. No queremos que la inteligencia artificial sirva para reconocer las emociones de nuestros niños cuando están en la escuela o para categorizar biométricamente a las personas por su identidad sexual, orientación o ideas políticas. Y todo esto se lo estamos diciendo al mundo. Es decir, que eso que decía Carlos, que no estoy de acuerdo de que, bueno, va a venir un mundo y se nos va a cargar los supuestos de trabajo. No, perdona, 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 perdona. El mundo no es lo que decidan los señores de Silicon Valley. El mundo es lo que decidamos nosotros. Y nosotros podemos decir, aunque esto sea técnicamente posible, yo no quiero que ocurra. Aunque esto sea técnicamente posible, yo no quiero que la IA se utilice para eso. Y para eso tenemos que tener y poner en marcha mecanismos de gobernanza donde los ciudadanos, donde los seres humanos estemos dentro del loop de decisión. Y nosotros decidamos cuáles son los límites de la inteligencia artificial, sus impactos, exijamos transparencia y decidamos lo que queremos que ocurra o no. Por lo tanto, lo que de cara al futuro no es ni una visión distópica ni una visión utópica. El futuro es un folio en blanco. El futuro no está escrito. Depende de cada una de nuestras decisiones y cada una de nuestras acciones. Evidentemente, técnicamente, vamos a avanzar a un mayor conocimiento del cerebro humano, a una mayor interacción hombre-máquina, a estrategias y experiencias que hemos visto muchísimo más inmersivas. Tenemos necesariamente de conseguir que el desarrollo de inteligencia artificial sea sostenible desde el punto de vista energético y de consumo de recursos naturales. Aquí no podemos seguir permitiendo que el chat GP6 consuma muchísimo más que el chat GP5 y aquí la referencia es el ser humano. Oye, el chat GPT para producir lo que produce y para gestionar los trillones de parámetros que analiza necesita data centers de siete campos de fútbol. Oye, y el cerebro humano para hacer lo mismo necesita un sándwich, tú, que 110 gramos de glucos al día nos permite. Oye, mira si hay espacio para mejorar. Oye, que para eso hemos lanzado lo que se llama el plan de algoritmos verdes. En lugar de desarrollar el 6, desarrollará el 5 verde. Desarrollará algo que haga lo mismo consumiendo muchísimos menos recursos. Bueno, pero yo creo que ahí debe haber ir a la tecnología donde tenemos que incentivar que también eso ocurra, que tengas incentivos la industria para portarse bien. Y a veces tienes que hacer incentivos para que se porte bien o darle caña si se porta mal. Y por eso necesitas también organismos de supervisión, no solamente recomendaciones. Y también hay algo muy importante que va a cambiar también la relación con las máquinas de un tubudista emocional. Y por eso hay una imagen que podría perfectamente Javi habernos sacado del observatorio del TEIDE. La otra cosa diferencial que tiene la inteligencia artificial es que por primera vez nos obliga a replantearnos qué es el ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la inteligencia humana? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Cuando se inventó la rueda o la máquina de vapor, la gente no se volvió a pensar qué soy yo en el mundo de la máquina de vapor. Pero nos tenemos que volver a pensar qué es el ser humano en el mundo digital porque cómo nos hemos definido hasta ahora la especie más inteligente del planeta conocido. Ya no, somos los más inteligentes y lo hemos visto ahí con ese gráfico. El ser humano es un ser racional, un animal racional. Oye, pues que resulta que lo que sea racional, las decisiones que sean 100% tomadas por la razón no las va a tomar un ser humano, las va a tomar un algoritmo. ¿Y cuáles son las decisiones que tomará un ser humano? Aquellas que no son 100% basadas en la razón, sino son basadas en la emoción, en los principios, en los valores, en la empatía. Por tanto, no va a ser la inteligencia racional o cognitiva la que nos va a diferenciar de las máquinas, sino probablemente esa inteligencia emocional. Y ChatGPT también nos está enseñando algo muy interesante, que quizá el rol del profesor ya no es enseñar lo que está enseñando de la manera que lo está enseñando, sino volver a los socráticos, a Sócrates y aprender por el diálogo. Lo que nos está enseñando ChatGPT es que no se inventa nada, que las cosas existen y tú las descubres, que lo importante no son las respuestas, que lo importante son las preguntas. Y como decía el gran Jordi Wagenberg, que yo conocí el primer que inventó el Cosmo Cash, un gran divulgador, decía, cuando una sociedad encuentra respuestas a las preguntas conocidas, se llama evolución. Pero cuando una sociedad se atreve a hacer nuevas preguntas, se llama revolución. Creo que estamos a tiempo a que esta revolución sirva para que la inteligencia artificial ayude al bien de la humanidad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos